¡Oh! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Amén! 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 Esa palma fuerte para nadie Y ahora llegó el próximo mes Un placer de celebrar Que son las palabras De Josué Por supuesto Que tiene que algo decirte a su esposa, ¿verdad? Un día de hoy que sería tan importante para ella Amén Bueno, yo estoy nervioso en esta hora Primeramente agradecer a Dios por Por tu vida, mi amor Y Por los hijos también que Me has dado Muy hermosos Profetas de Dios Y Gracias por ser esa mujer que siempre me ha aguantado Me ha soportado Tú más que nadie sabes Mis defectos, mis errores Y... Gracias por todo Y... Te prometí a Dios amarte hasta... Hasta que yo cierre mi vista Mis ojitos Y hay que seguir conquistando Perú para Cristo Y todas las naciones para Cristo Te amo Espero que te ha gustado esto Desde que me casé contigo nunca Hemos... Había posibilidad para traer mariachi Grupos militares, pero no con los viajes Pero en esta oportunidad Mi amor Te mereces mucho más Amén Espero que te lo estés pasando muy... Muy bonito Desde muy temprano Yo me he ido a hacer las... Las compras y todo Y... Te amo mucho mi amor Gracias por todo Y sigamos sirviendo a Dios Sobre todas las cosas Amén ¡Órale! Gracias también Amén Gracias por la familia que está aquí Acompañándonos A todos los que están aquí Gracias, también a los mariachi Gracias también a todos El amor del Señor Muchas gracias Amén Amén Esa palabra para... Para Josué ¿Por qué? Si yo no dije todavía Yo tengo que decir el beso ¿Por qué me corta? Amén, chiquitos En coro Beso 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 Que siempre Estamos transmitiendo en vivo Para los criticones de este beso Ahí está Ahí está Ahora vamos a ver cada vez ¿Cuántos años juntos? ¿Cuántos años juntos? 10 Vamos 10 años ya 11 años 11 años A ver, ¿correcto? Dijo 10 11 Se equivocó por un año Más Más Más, dice atrás Ustedes han sido este... Más Por eso te digo Más de 12 Con todo el enamoramiento Con toda la amistad Bueno Vamos a dejarle una canción romántica Para esta parejita ¿Me parece? Amén Para que siempre Para ese hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para ustedes Échame ganas, Pedrito Hermoso cariño 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 Dios es un Dios de sorpresa verdaderamente agradezco al padre y a mi esposo por esta sorpresa que más puedo darle las gracias a mi creador y también que mi familia está a mi lado y también la iglesia, los hijos de la casa estoy muy agradecida con el padre porque en este año él me ha honrado y veo que Dios es un Dios fiel con aquellos que le sirven y bueno mi amor, te amo mucho gracias te has esforzado el día de hoy y bueno, sabemos que el eterno nos otorgará con gracia y favor, así que te amo un montón tú lo sabes y bueno seguimos, seguimos adelante y ahí estamos también con toda la familia, literal bueno, sí esto recibe el inicio porque el día lunes todavía seguimos te amo un tiempo gracias bien a ver si está sus padres, los padres están acá el papá de quién ahí está usted es el papá de María y bueno, me imagino también que tiene algo que decir a su hija ¿cuántos hijos tiene usted? ¿y ella qué número es? no, ella es la segunda la tercera ¿qué hija es? la segunda igual que Dios la segunda agradezco a Dios bueno, hoy es un año más que cumplí a mi hija y como agradezco al Todopoderoso al Creador ¿no? a darme una hija tan hermosa y además de mis hijos y también a mi hermano también le agradezco y le agradezco por siempre muchas gracias fuertes zapatos entonces para tocar el nariz